Ahora, Radar Informativo, con Alexis Campbell, en Portobelo Estéreo, 89.5 FM. Y vamos a hacer el contacto en breve con el doctor Jimmy Kripian, que es gerente de desarrollo estratégico de Consumer Health Care Sanofi. El mismo va a hablar sobre un tema interesante. Vamos a alejarnos un poco del tema del COVID-19, porque también estamos descuidando otros elementos importantes de nuestra salud. Y esta vez, hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Así que hoy como en el Día Mundial de la Salud Digestiva, y ustedes saben que en Radar Informativo siempre tenemos las informaciones en variada. Y buscando la docencia, vamos a hacer el contacto nosotros con el doctor. Por acá nos enviaban el nombre, Jimmy Kripian. Su cargo es gerente de desarrollo estratégico de Consumer Health Care Sanofi. Así que vamos a dar ese pase al doctor Jimmy para que nos explique un poco sobre este tema importante. Olvidándonos un poco del COVID-19, porque así no descuidamos otros temas importantes de la salud. Buenas tardes, doctor. Le escucha a toda la audiencia en Portobel Estéreo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación. Sí, doctor, vemos que hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Muchos a veces, más que tenemos problemas, molestias de la digestión y demás, es importante cuidar nuestro sistema digestivo. Así es, efectivamente, como dices, estamos en la semana de la celebración del Día Mundial de la Salud Digestiva, que es cada 29 de mayo. Desde el año 2004, la Organización Mundial de Gastroenterología decidió iniciar esta campaña de salud pública mundial a través de todas las sociedades nacionales y más de 50.000 miembros para llamar la atención del público en general sobre la prevención y cómo identificar esa importancia que tiene el sistema digestivo, cómo identificar esas molestias más frecuentes y cuándo podemos pensar en que estas molestias frecuentes son algún tipo de alerta o bandera para poder tomar decisiones a tiempo en nuestra salud digestiva. El sistema digestivo, como dices, a veces lo descuidamos y nos acostumbramos a estas molestias frecuentes como la acidez, la inflamación, dolores abdominales, estreñimiento. Dentro del sistema digestivo habitan lo que son billones de microorganismos que forman lo que se llama la microbiota intestinal o usualmente se le conoce como flora intestinal y esto está formado por patógenos y por microorganismos que son buenos y otros que son malos. Entonces, la importancia aquí es tener un equilibrio dentro de estos microorganismos que pueden favorecer, inclusive se haya estudiado, que tienen una influencia hasta en el estado de ánimo por esta conexión intestinal-terebro y también influyen en lo que son las defensas del organismo. Así que hay que valorar el sistema digestivo. Claro, doctor, vemos que también, por ejemplo, nosotros acá, los comunicadores sociales, que a veces andamos en la calle dando cobertura a noticias, sabemos que muchas otras personas que mantienen un horario de trabajo un poco flexible, a veces no comemos a la hora. ¿Esto también puede afectar nuestro sistema digestivo? Excelente tu comentario. Justamente dentro de las promociones que hace la Organización Mundial de Gastroenterología y el Día Mundial de la Salud Ingenitiva es esto, crear un círculo virtuoso que no es más empezar un hábito de vida saludable. Y dentro de los hábitos de vida saludable está eso, respetar el horario de almuerzo, de merienda, respetar ese espacio para dedicárselo a tu salud, a tu alimentación saludable. Y esto también tiene un impacto porque debemos dedicar ese tiempo a preparar alimentos que sí puedan promover este equilibrio dentro de la flora intestinal. Doctor, ¿cómo sé yo que estoy con una buena alimentación y que está siendo beneficiado mi sistema digestivo? Claro, mira, se trata justamente del balance. Ese balance que tanto hablamos para no afectar nuestra microbiota. Y dentro de esto te puedo mencionar algunas recomendaciones como la Federación Española de Nutrición que habla mucho de consumir alimentos ricos en zinc, hierro, vitaminas C, omega 3, ya que influyen de manera positiva en las descentes. Entonces, es importante algunos de estos alimentos, por mencionarte, que son ricos en microcontrientes, los pescados, el salmón, legumbres, los cereales integrales, pero algo súper importante que también ha demostrado una muy buena respuesta ante la microbiota intestinal son incluir probióticos dentro de la dieta. Entonces, aparte de esta situación de alimentación, vital mantener una buena hidratación, hacer ejercicio físico. Yo sé que estamos todavía en la mayoría de nuestros países en confinamiento, pero dentro de la casa tenemos que buscar esa oportunidad de ejercitarnos, hidratarnos bien y eliminar esos alimentos ultraprocesados con exceso de azúcares añadidos y con exceso de sal. El sistema digestivo es uno de los organismos más sensibles de nuestro cuerpo. A veces se pueden provocar úlceras, bacterias y demás a causa también de la mala alimentación, del mal manejo o manipulación de los alimentos. ¿Puede ser por esto? Sí, totalmente. Dentro de ese círculo virtuoso que te mencionaba hace un rato, es bueno agregar esto, los buenos hábitos de higiene son vitales, una buena preparación de los alimentos, un consumo de agua debidamente tratada, todo esto puede colaborar también y evitar porque uno de los principales problemas que vemos a diario en los países de nuestra región son las enfermedades diarreicas que causan un desbalance, una disbiosis dentro de lo que es el intestino y obviamente esto va en contra de nuestra salud digestiva. Entonces, como hemos venido hablando, la prevención de estas enfermedades está en nuestras manos. Claro, vamos a tratar de hacer un espacio aquí para las personas que tengan algún tipo de problemática y le puedan realizar una pregunta, pueden llamar al 470-0944 470-0944 que es la línea telefónica de la estación. Si tienen alguna pregunta los oyentes mientras conversamos nosotros acá en los estudios de Portobelo Estéreo, en casi tres de cuatro personas en Panamá o en el mundo presentan molestias digestivas a consecuencia de muchas ocasiones como hemos estado tocando en esta conversación medicamentos también importantes porque hay medicamentos que pueden ser asumo yo, que pueden ser muy fuertes para nuestro sistema para nuestro estómago ¿cómo podemos medir estas cositas? Sí, agradezco mucho esto también son preguntas que vienen muy a menudo a nosotros lo del área médica y quiero contarles que siempre se hace todos los ministerios de los países siempre hacen mucho énfasis en el uso racional de medicamentos ¿por qué? porque usualmente las personas tienen un abuso de antibióticos y esta es una de las causas también de crear este desbalance en la flora intestinal en la microbiota entonces aquí tenemos que tener cuidado y consumir los medicamentos que sí son necesarios consumirlos y que nos indican nuestros médicos claro doctor ese mensaje también bueno hoy es el día mundial de la salud digestiva como lo sabemos por en medio de la internet nos enteramos hace poco ¿no? de que se celebra este día ese mensaje a la población para que mantenga tanto esa higiene al momento de ingerir los alimentos y que tenga una buena salud digestiva sí claro el mensaje final es que algunas formas de mejorar la salud intestinal aparte de ya tener ese equilibrio en la alimentación incluir probióticos incluir dentro de su alimentación alimentos ricos en fibra que colabora con el crecimiento de la flora intestinal tener una buena hidratación practicar ejercicios físicos pienso que lo más importante aquí al final es crear esa conciencia de identificar cuando debo buscar ayuda del médico y buscarla a tiempo la prevención en salud es el eje de esta campaña ¿en qué añadir algo antes de finalizar esta entrevista que se nos se nos escapa dentro de la conversación algo que se nos escapa doctor disculpe si ¿quiere añadir algo que se nos está escapando en medio de esta entrevista que bueno hemos olvidado tocar un punto importante dentro de este día creo que creo que ese punto importante es identificar como les decía esas esas conexiones esa importancia darle ese valor que tiene el sistema digestivo sabemos que el sistema digestivo tiene esa capacidad de inclusive afectar el estado de ánimo por sustancias o neurotransmisores que se producen dentro del mismo entonces recordar consumo de alimentos saludables hidratación ejercicio físico probióticos que promuevan lo que es el equilibrio de la flora intestinal como no agradeciendo doctor gimme ciprián quien es el gerente de desarrollo estratégico de consumer health car sanofi donde nos habla acerca de esta situación el buen cuidado del intestino influye en el bienestar o equilibrio del organismo así que ustedes oyentes a tomar todas las medidas y bueno yo también me voy a sumar a tratar de tener esa buena alimentación porque ahorita no he almorzado para que sepa y sé que esto puede como me lo ha dicho mi madre y muchas personas puede causar problemas futuros que problemas futuros puede causar esto una úlcera una bacteria o que puede pasar claro mira esta sintomatología como te decía un simple como te digo simple porque nos acostumbramos a esas molestias y un simple reflujo o una una molestia abdominal un episodio diarreico puede estar alertando desde una gastritis crónica desde una enfermedad gastroesofágica crónica hasta hasta un posible cáncer entonces por eso es la importancia de detectar esa sintomatología a tiempo como no bueno agradeciendo y recalcando nuevamente en algunos síntomas de esta problemática y bueno haciendo ese llamado a la comunidad muchas gracias doctor por la participación gracias a usted como no era el doctor Jimmy Ciprián quien es en gerente de desarrollo estratégico de Consumer Health Carl Sanofi hablando referente a este tema donde es importante decir que el aparato digestivo es uno de los sistemas más importantes del cuerpo del ser humano y ya que nosotros somos los encargados de absorber los nutrientes para nuestros estómagos de los alimentos para nuestro estómago de los alimentos y convertidos en energía así que hacemos ese llamado a la buena alimentación para así evitar cualquier tipo de enfermedad o de situaciones que puedan verse a futuro también la importancia del intestino ha sido designado como el tema central de la campaña dos mil veinte que se celebra este veintinueve de mayo además se estima que en el sistema digestivo habitan unos cien billones de microorganismos que son los responsables de su buen funcionamiento forman un ecosistema propio al que llamamos microbiota o flora intestinal donde coexisten microorganismos beneficiosos y patógenos si los patógenos son mayoría el organismo empieza a experimentar problemas digestivos como la acidez la inflamación estomacal dolores estreñimiento y en casos más severos como decía el doctor pueden desencadenar irritaciones en la piel cansancio cambios en el estado de ánimo los nervios y el sueño así que ya usted sabe aquí en radar informativo somos un noticiario el único en colonia en este horario que da docencia y siempre buscamos nosotros mantener a la a la población bien informada tanto en noticias en salud y en diferentes temas y esto fue parte de la empresa Sanofi quien habló hoy el doctor Jimmy Cipriani sé que más adelante vamos a tener más contacto con doctores de esta cadena o de esta industria de Sanofi así que seguimos con más información en radar informativo 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 ¡Gracias!